Peña, directora de la General de la General de Género, y bueno, estamos trabajando, como ustedes ya saben, en la modificación de la Ley 348, así que estamos muy interesadas en la propuesta que tienen ustedes, sabemos que se han reunido ya con el Servicio Plurinacional de la Mujer, tenemos entendido que han tenido otras reuniones también para presentar la propuesta, así que adelante y bienvenidas. Vice Ministra, buenos días, compañera, buenos días, yo voy a hacer una pequeña introducción, yo soy María Galindo, soy integrante de Mujeres Creando, lo primero que quiero decirle es que me alegra mucho que su cargo no esté siendo ocupado por Sonia Brito, por Canela Crespo, o por alguna otra mujer prepotente del movimiento al socialismo, del anterior esquema, que nos han tirado con la puerta en la cara, que nos han hecho reprimir con la policía, que nos han plagiado la propuesta de despatriarcalización de la que yo soy autora, que nos han tratado con homofobia, con racismo, con clasismo y con prepotencia. Me alegro mucho que usted esté acá a la cabeza de este cargo, el ministro nos dijo que no tiene ninguna experiencia en gestión del Estado y yo creo que esa es una ventaja para usted, ojalá no se deje malear. Le informo acá a su técnica que la reforma de la Ley 348 es una iniciativa de Mujeres Creando, y no del Ministerio, y no del Gobierno. Nosotras nos hemos reunido con el Ministro Lima, nosotras le hemos exigido, previo al 25 de noviembre, la reforma de la Ley 348, y de esa manera ha entrado la reforma de la Ley 348 en la agenda del Gobierno. Es al revés. Y la honestidad política es fundamental, fundamental. Las reformas que le vamos a presentar, viceministra, en el anterior gobierno han sido presentadas a Gabriela Montaño, que ha escuchado como oír llover, a una tal Silva, que no me acuerdo qué se llamaba, que mientras nos escuchaba, chateaba, con quién diabos chatearía, y que nunca nos han querido escuchar. El 2013 se ha aprobado la Ley 348. Sin embargo, ya teníamos estas propuestas antes de que se apruebe, porque se ha aprobado con errores, hermana. Nosotras no estamos trayendo una queja. Nosotras atendemos 2.000 mujeres al año en La Paz. Y en Santa Cruz, 2.000 mujeres al año. El primer caso de transfeminicidio que se ha juzgado como feminicidio lo hemos hecho nosotras en Santa Cruz. Y nuestra compañera Arleti Tordoya está a la cabeza del caso de acusación de los violadores de la manada. Entonces, no estamos viniendo desde un escritorio. No somos una ONG, hermana. Tampoco somos bartolinas que le vamos a sobar a Levo sus casos de estupro. Nosotras somos feministas anarquistas. Y somos un movimiento social. Y lo que le estamos trayendo es una propuesta elaborada. Yo le pido, por favor, que nos escuche con respeto. Usted va a recibir una copia. Que no nos plagie, que nos cite. Usted tiene formación académica. En la universidad es obligatorio que cuando uno cita la idea de un tercero, nombre al tercero por honestidad intelectual. Porque lo demás es usar estas audiencias para ahorrarse. Nosotras sabemos que hay mucho dinero de la cooperación internacional, que nos lo ha comentado el ministro Lima, para la reforma. No estamos viniendo a disputarle plata, a pedir plata como hacen las ONGs. No estamos pidiendo a pedirle cargo. Le estamos viniendo a pedir conciencia con las mujeres. Nosotras atendemos área urbana y área rural. Y esta mujer que está aquí a su derecha va a hacer historia. Porque va a ser la primera abogada, penalista, aimarista. No es que no conocemos la situación. Sabemos que es muy grave. Por eso estamos viniendo. Acá están las compañeras que van a tomar la palabra y exponerle la propuesta. Y de este lado están compañeras. Algunas que son oyentes porque tienen que aprender a conocer una mesa de negociación con gobierno que no es para achicarse. Y algunas son compañeras profesionales porque hacemos un equipo multidisciplinario. Nosotras a cada mujer la compañera la atiende desde el punto de vista psicológico. La compañera la atiende desde el punto de vista familiar. La compañera la atiende desde el punto de vista social. Y la compañera es una mujer que desarrolla una estrategia jurídica creativa para que no gaste plata, para que no gaste dinero y para que el hombre no la mate. Estas mujeres salvan vidas, hermana. Entonces, esa es la introducción. Yo quiero que usted sepa que nosotras no somos las zoncitas de la esquina. Tienen la palabra, compañeras. Es así. Buenos días, viceministra, compañera Tania. Mi nombre es Paola Gutiérrez. Soy la trabajadora social del servicio y soy la coordinadora también de Mujeres en Búsqueda de Justicia de Mujeres Crean. Agradezco la apertura que nos dan porque es cierto, muchas veces hemos tocado puertas y hemos recibido negativas. Entonces, yo le voy a hacer formalmente la entrega del documento para que usted también nos pueda seguir. Les voy a pedir también el sellito de recibido de constancia, por favor, Sandra. Claudia, perdón. Y, bueno, esta propuesta, viceministra, denota lo que actualmente plantea la ley 348, ¿no? ¿Qué significa para las mujeres en situación de violencia la ley? Y es básicamente la ley gasto de dinero, gasto de tiempo, maltrato y relectrización a las mujeres, abandono de denuncias, rechazo de denuncias, sobreseimiento, llaman en materia legal de los casos, indefensión y criminalización en contra de las mujeres y, finalmente, impunidad. Eso es lo que actualmente la ley significa para mujeres en situación de violencia. Y por eso nuestro afán, nuestro análisis, nuestra reflexión, nuestro trabajo para dar respuesta a miles y miles de mujeres en esta situación. Tenemos seis modificaciones en tanto se refiere a la ley, pero también tenemos propuestas que pueden ser incluidas en esta reapertura de reforma de la misma. Voy a empezar con la primera observación que se refiere, está en la página 3, sobre los principios y valores. El artículo 154 de la norma, referida al incumplimiento de deberes de protección a mujeres en situación de violencia. La norma señala 16 principios en la cual se basa la misma. Que están bien, es perfecto, es prácticamente un cuento de hadas que nos han vendido. Gratuidad, celeridad, imparcialidad, prontitud, pero no se cumple. No se cumple. Al momento de iniciar una denuncia no se cumple. Y básicamente, en lo referente al trato digno, a la informalidad y a la atención diferenciada y especialidad que debería tener esta población vulnerable, mujeres, guaguas y población LGTBI, no existe. Entonces, hay que buscar, es necesario ver las alternativas para que no existan estos vacíos y se cumplan estos principios. Al momento de que las mujeres puedan realizar su denuncia. La segunda. Buen día. Mi nombre es Heidi Gil, soy abogada. Y principalmente lo que yo hago es llevar adelante los procesos penales con la 348. También he llevado procesos familiares con la 603. Y hace tiempo he comenzado con los procesos con la 1674. Y en todo este tiempo al interior de nuestras oficinas hemos denotado este error fundamental de la 348. Y ya lo hemos dado a conocer el 2013. Nadie nos ha hecho caso. Nadie nos ha escuchado. Y este error fundamental es un incumplimiento a los tratados internacionales. Conocemos que la ley 1674, la 348, es producto de las recomendaciones de la Belén Doctora y de la CEDAM. Teniendo en cuenta que la peor forma de discriminación contra la mujer es la violencia. Y qué nos dicen estas recomendaciones que tienen los gobiernos la obligación de emitir normas para equiparar las diferencias estructurales que hay entre hombre y mujer. Estas relaciones de poder asimétricas que siempre han existido, históricas, históricas. Y a esto se le denomina equidad. Lastimosamente, el Estado boliviano ha dicho, sí, estamos creando una ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Pero esto solo es el título. Ese es el error primordial y el error que ha causado que hoy en día cientos de mujeres hayan muerto y estén en situación grave, terrible de violencia. señalar a su autoridad, ministra, y a... Vice-Ministra. Vice-Ministra, perdón. Pronto, ministra. Que este error, con un solo artículo, ha echado en tierra todas las luchas feministas de años. El artículo 5. ¿Qué nos dice el artículo 5? Que esta ley creada para protección a las mujeres, va a... en su ámbito de aplicabilidad, defiende a toda persona independientemente de su género. Solo un artículo ha bastado para que esta ley 348 no sirva. ¿Por qué? Porque este, independientemente de su género, ha sido creada para proteger a la población también LGTBI. Pero no a hombres. Lo más lamentable, hoy en día, nuestra situación en la oficina, y pienso que en la mayoría de los casos en estrados judiciales en fiscalía, ya no se ha convertido de hechos de mujeres que denuncian violencia. Ahora, personalmente, estamos en la oficina defendiendo a mujeres denunciadas por violencia con su propia ley. exigimos que esto se cambie, se respeten los tratados internacionales. Porque estos tratados que he mencionado, ¿qué dicen? Que se deben proteger a las mujeres. Pero aquí protege a los hombres. Y los hombres, obviamente, si una mujer les denuncia por violencia, ellas en venganza, ¿qué hacen? Ellos en venganza las denuncian. Y no con uno hecho, dos, tres, las acorralan. Es triste como ahora las mismas mujeres son agresoras, son acusadas, son imputadas con su propia ley que debía defenderles. Este error ha pretendido ser subsanado con el decreto supremo 2145, el artículo 2 que dice la aplicación. Este es el decreto reglamentario, el reglamento de la 348. Y ha dicho, sí, solo para mujeres, hijas e hijos. Luego, la 1173, porque esta misma recomendación la hemos hecho antes de la promulgación de la 1173. Y en su artículo 389, en su aplicación, también dice, solo para mujeres, niñas, niños y adolescentes. Pero como la 348 es antes, es ley especial, tiene en su utilización, en su aplicación, está antes que el decreto supremo, siguen los hombres utilizando la misma ley en contra de las mujeres. Así que creemos conveniente, es más, creemos imprescindible, necesario, que de una vez este error, este incumplimiento a tratados internacionales, cese. Que se cambie el artículo 5 y diga que en su ámbito de aplicación, sujeto pasivo, sujeto de derecho van a ser mujeres, niños, niñas y adolescentes y población LGTBI. No los hombres. Y que sea así, taxativo. Que no dé campo a cualquier interpretación, sino que diga, que lo señale. No hombres. Porque los hombres, y no es discriminación, los hombres tienen otra ley, tienen el código penal entero para defenderse. Las mujeres solamente tienen la 348. Bueno, en cuanto a la tercera modificación, que forma parte de la ley, se refiere al artículo 7. Esta señala 17 tipos de violencia, ¿no? Como tipos de violencia contra las mujeres. Violencia física, psicológica, sexual, violencia patrimonial, acoso sexual, violencia laboral, etc. Está bien, porque evidentemente los tipos y formas de violencia contra las mujeres son varios, ¿no? Pero lo malo es que de estos 17 tipos de violencia, solo 5 son punibles. Tienen sanción, pueden seguir un procedimiento penal. Y los otros restantes quedan al aire. Es un saludo a la bandera. Las mujeres que viven situación de violencia simbólica, acoso sexual, violencia patrimonial, por ejemplo, quedan totalmente desprotegidas. Asimismo, consideramos importante en este mismo artículo incluir otro tipo de violencia que comúnmente hemos visto, porque somos profesionales, activistas, feministas de a pie, que trabajamos día a día con mujeres que viven situación de violencia. Entonces, a la fecha se está viviendo una violencia que afecta directamente a la libertad íntima, sexual de las compañeras. Generalmente esto se da en adolescentes jóvenes que están empezando un noviazgo, una relación de pareja y las chantajean, las amedrentan, las amenazan, utilizan información íntima, privada para ejercicio de violencia en contra de ellas. Planteamos esta inclusión como tipo de violencia, la denominamos nosotras violencia contra la intimidad sexual, inclusive nos atrevemos a conceptualizarla. Es toda acción que incluye amenaza, hostigación, insulto, publicación y vulneración de la información íntima, privada como medio de presión, chantaje o venganza a través de la difusión de contenido sexual sin consentimiento de la víctima, como textos, fotos, videos, datos personales difundidos a través del internet, redes sociales o cualquier otro medio de comunicación digital. Creemos y consideramos que es importante porque al momento de iniciar una denuncia, basándonos en este tipo de violencia, actualmente el Ministerio Público nos rechaza los casos y lo manda y lo deriva a casos de pornografía, por ejemplo. Pero no se trata en el fondo de un hecho de pornografía, es violencia y eso hay que saber identificar. Por eso consideramos urgente la inclusión de este tipo de violencia y que además todos los tipos de violencia, porque en el artículo señala claramente 17 tipos de violencia y cualquier otro tipo que se podría presentar, ¿no? Pero que sean punibles, tengan sanción y puedan seguir el procedimiento encontrando resultado. Si no, vamos a caer en lo mismo que no siguen. Y acotando también en esta parte, señalar que la 348 solamente y las fiscalías de violencia y juzgados de violencia solo aceptan violencia familiar. ¿Y qué pasa con aquellas mujeres que sufren violencia, digamos, de parte del vecino, del inquilino, del dueño de casa, no pueden ampararse en la 348 a pesar de que es violencia? Por eso también en esta parte nuestra propuesta es que, como dice la ley integral, todas las violencias se reúnan contra las mujeres, no solamente en el hogar. Es decir, que sea familiar y en el ámbito público. Todas las violencias en contra de las mujeres. Ya existe una ley de violencia política, ¿no? Y no vamos a hacer para cada violencia una ley. Por eso tendría que ser integral esta ley y defender a las mujeres de todos los tipos de violencia. En cuanto a las casas de acogida, el artículo 325 es una propuesta que ha nacido de la experiencia que hemos tenido con los casos atendidos. ¿Qué pasa cuando una mujer víctima de violencia escapa de su casa? Está bien, creemos conveniente que exista una casa de un refugio, una casa de acogida. Puede ser para ese primer instante porque muchas veces de noche tienen que escapar con sus guaguas, sin zapatos si quieren. Está bien para esos días, pero la ley tiene que ser clara. La mujer no puede salir, la mujer en situación de violencia. No puede salir de su casa, dejar todo al agresor y ella ser la recluida. Tomando en cuenta además que en estas casas de acogida y en el artículo 25 dice, van a estar con evaluación permanente las mujeres. O sea, ellas son las agresoras las que necesitan ser evaluadas, es nuestra pregunta. Consideramos que es imprescindible que existan albergues para hombres agresores, es nuestra propuesta. Puede haber casas de acogida para la que escapa en el momento, pero la 348 tiene que ordenar la inmediata restitución de la víctima a su domicilio y que sea el agresor el que salga. Y muchas veces, y tenemos casos que dicen, no tengo donde ir, por eso no me voy a ir de la casa. Para eso va a ser los albergues de hombres. Y además nos va a servir para qué, y esta es nuestra propuesta. ¿Por qué? Porque la 348 ordena que ellos firmen garantías, pero es un papel las garantías. Incumplen la garantía, va donde el fiscal la víctima le dice, ya entonces si te ha vuelto a agredir, ha incumplido las garantías, inicia tu proceso. No, pues, estas casas de acogida tendrían que servir para que se asegure que el hombre va a entrar y va a salir, así como hoy en día se hace con las mujeres, tienen que firmar para entrar, tienen un horario para salir, tienen que trabajar ahí adentro, tienen que cocinar, no pueden llevar sus cosas, no pueden llevar su cocina, sus ollas, no pueden. O sea, ellas están ahorita en situación de castigo en las casas de acogida. Tiene que cambiar esto y el castigo tiene que ser para los agresores que están en estos alberes, que se les dé la famosa terapia psicológica a ellas, a ellos en las casas de acogida y que también firmen ingreso, firmen salida, que ellos sí tengan estas evaluaciones permanentes y el seguimiento del cumplimiento de sus medidas de protección en favor de las víctimas. Es nuestra propuesta en el artículo 25 de la ley 348. De lo que se trata, de lo que se trata en página 12, en esta propuesta es de que se cambie de bando, que ellos sean los que tengan la vergüenza, que ellos sean los que tengan la sanción y no la víctima. Cuando una mujer va a un albergue, sufre incomodidad, pasa situaciones negativas y de lo que se trata es de que sean ellos los que sean los incomodados y no ellos. Bueno, voy a seguir con la observación 4, está en la página 9, acceso a cargos públicos y privados a sola imputación de violencia, referida al artículo 13 de la ley. La ley señala que cuando funcionarios públicos cometan hechos de violencia contra sus parejas, a sentencia ejecutoriada lleguen a perder su cargo o sean suspendidos. Pero sabemos, y es de conocimiento público, que es bien difícil llegar a una sentencia, porque si les estamos explicando que es difícil de hecho ya denunciar, es difícil que sigan un proceso de investigación, es difícil llegar a una imputación formal, mucho más complicado y casi nulo es llegar a una sentencia ejecutorial. Tiene que pasar años prácticamente para lograr una sentencia ejecutorial. Entonces nunca van a perder su cargo, nunca van a ser sancionados, nunca van a ser suspendidos de sus cargos. Por eso es que con fundamento de hecho y de derecho, Mujeres en Búsqueda de Justicia plantea que este artículo tiene que denotar específicamente a sola imputación formal, que aquellos funcionarios públicos que cometan hechos de violencia sean suspendidos a sola imputación formal y no se tenga que esperar a una sentencia ejecutorial. La siguiente propuesta está en la página 12 y se refiere en este caso del procesamiento de muestras biológicas. ¿Qué pasa en los delitos de violencia sexual? Más que todo, violaciones contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. Y la ley 348, la 1173 ha modificado algo y el código de procedimiento penal señala que cuando existe este tipo de agresión sexual, el profesional forense tiene que tomar muestras, contenidos vaginales en base a los hisopados. Y esos hisopados son, los hisopos son remitidos en cadena de custodia a Alidif o a Litkup para que sean procesados. El problema es que no se procesan de inmediato. El problema que atraviesa la víctima es que tiene que conseguir un abogado, el abogado tiene que proponer, solicitar que estas muestras sean procesadas, proponer puntos de pericia. El fiscal tiene que correr en traslado, o sea, notificar al agresor para que este agresor objete los puntos de pericia o aumente puntos de pericia después de tres días. Y después de su respuesta, recién el fiscal emite el requerimiento para que Alidif procese las muestras. Ahí más o menos se pierde como mínimo un mes porque los requerimientos no salen en el día. Al Alidif la pericia no, el requerimiento no llega y ese momento lo procesa las muestras. ¿Qué pasa? Y mayormente en el caso de que hay muchos agresores de violación, todos han depositado, podría decirse, su esperma en la víctima. Cuando pasa más de ocho horas y si hay mala conservación en estas muestras, el esperma se muere. Y el esperma es el único que tiene ADN y el ADN es lo único que puede identificar al autor. Casi en la mayoría de los casos cuando se hace ya la pericia, el esperma ha muerto y solamente contamos con el PCA que es el líquido prostático. El líquido prostático no tiene ADN. Por lo tanto, ahí se pierde una muy importante prueba para identificar al agresor. Y sabemos que el principio que rige en materia penal es la presunción de inocencia. Si no tenemos esa muestra, el agresor va a hacer todo para decir, no me han identificado plenamente, así que le va a favorecer a él esta prueba tan importante que está ahí, pero que se pierde por simples formalismos. Nuestra propuesta es la siguiente, que las muestras que se han tomado a la víctima en delitos sexuales sean remitidos con cadena de custodia al IDIT o al ITCU y de oficio sean procesadas. Los puntos de pericia ya los conocen los peritos. No es necesario que un abogado les diga qué va a hacerse con la muestra, sino el perito es el que tendría que procesar y dar el informe al fiscal. Esta es nuestra propuesta para evitar que se cree la impunidad y los constantes incidentes que van a acarrear esto, que van a favorecer al agresor y finalmente van a hacer que se retarde la justicia o que él pueda salir impune porque no se le ha identificado plenamente. Eso en cuanto a las modificaciones respecto a la ley, ¿no? Porque evidentemente no señalamos que tiene que ser anulado todo. Hay cosas que se pueden rescatar, modificar y mejorar. Pero asimismo también consideramos que hay cosas que se tienen que incluir, que no están incluidas en la ley, ¿no? Y vamos a pasar a las propuestas adicionales, le llamamos, respecto a la 348, que tienen que ser incluidas. La primera referida, igual sumamente importante y es prácticamente propuesta de Mujeres Creando, referida a la apertura de la doble vía, ¿no? Ha sido un error grave judicializar y penalizar todos los casos de violencia. Por eso existe la recarga judicial actualmente en el Ministerio Público y en Juzgados. No son, en fiscalías cada fiscal más o menos atiende de 900 a 1.000 casos por mes. Pues nunca va a tener la capacidad para dar respuesta, hacer seguimiento e investigación y hacer el trabajo que corresponde, obviamente, ¿no? Y en el área rural esto es más grave aún todavía. Lo reitero, ha sido un grave error judicializar y penalizar todos los casos de violencia y además obligar a las mujeres en situación de violencia a seguir solo una alternativa. Sabemos que la 348 cumple los tratados internacionales, sigue los lineamientos y está bien, saludamos esa situación, pero es necesario que las mujeres tengan el derecho a decidir qué vía siguen. Una vía corta, una vía ágil, una vía concreta donde encuentren resultados rápidos, efectivos a su realidad. Quiero separarme, quiero asistencia familiar, quiero recuperar mis cosas, resolver el caso en una sola audiencia, en una sola semana, no necesariamente seguir todo el proceso penal que instaura la ley, que son 18 meses, 6 meses por cada etapa y eso si es que se cumple, en la mayoría no se cumple y entonces es mucho más años. Ahora, evidentemente, en los casos penales directos, necesarios, feminicidio, abuso sexual, violaciones, etcétera, sí es necesario seguir esta vía, está bien, pero en situaciones de violencia leves o donde la mujer decida, no quiero yo este proceso largo, costoso, moroso, tiene el derecho de decidir, quiero algo rápido, concreto, directo, lo que más o menos parecía la 1674, que ya lo ha señalado mi compañera Heidi. En la 1674 también había errores, huecos, sí, pero evidentemente la ventaja de esta ley de la 1674 era que era corta, pronta, rápida, en una sola audiencia se definían estas cosas que en una gran mayoría las mujeres piden cuando viven una situación de violencia. Entonces, consideramos que hay que rescatar esto y plantearla como la alternativa de doble vía. Una vía rápida, corta, que puede ser una vía familiar y mantener esta propuesta penal que contempla la 348. Muchas organizaciones e instancias nos han dicho es retroceder, porque ya hemos logrado penalizar los hechos de violencia con la 348. Pero tomando en cuenta la realidad del contexto, nuestro entorno de Bolivia, de mujeres en situación de violencia, muchas mujeres no pueden sostener un proceso penal. Entonces, tenemos la obligación de darles una alternativa rápida y corta. Por eso, fundamentalmente, vamos a ratificar esta propuesta de abrir doble vía. Una consultita. Ayer nos llegó, digamos, una sugerencia parecida y ahí era la sugerencia de que sea, digamos, una elección de la mujer, como usted dice, pero también que pueda basarse en el cálculo de los días inábiles. De los días de impedimento. De los días de impedimento, ¿no es cierto? Ahora, digamos, pensando así, luego los operadores de justicia, que son tan mañosos, a todas les van a dar por debajo, digamos, para que sea por vía familiar y no penal, ¿no? Digamos, ¿qué mecanismos concretos ustedes pueden tener desde su experiencia para poder juzgar, digamos, eso de violencia leve? ¿A qué le podemos llamar violencia leve? ¿Cuáles serían los parámetros? Si me permite responder a esto, no podríamos decir violencia leve, violencia fuerte, ya que toda la violencia, todo hecho de violencia es grave. El parámetro que nosotras hemos propuesto es el siguiente, y la explicación es sencilla. Vienen a la oficina mujeres que dicen, necesito recuperar mis cosas y demás, lo que ha explicado Paola. Ella tiene el derecho de elegir, ¿qué vía va a ir? Si ella dice, no, yo no quiero hacer un proceso penal largo, meterle a la cárcel a mi agresor que no se cumple, peor todavía, no quiero, yo quiero ir a la vía familiar porque no me interesa que entre a la cárcel, me interesa que me dé asistencia, pero que no me moleste, ella elegirá. Y si ella dice, bueno, como tenemos hoy en día lastimosamente, tenemos varios casos de policías agresores. Si ella dice, no, porque esta vía familiar el policía, con el perdón de algunos policías, esta vía se va a reír en mi cara, quiero la vía penal porque sé que esta vía penal, incluso en su trabajo, le va a perjudicar, así que él va a tener que cumplir todas las medidas de protección, ella va a elegir. Antes se daba con la 1674 más de ocho días de impedimento, era con la vía penal y menos de ocho días era vía familiar, pero en algunos casos lo que hacíamos era no presentar nosotras el certificado forense para irnos por la vía rápida y no optar por un proceso largo. Así que es mejor que la víctima decida qué vía va a tomar, según su caso concreto. ¿Y habría alguna posibilidad, perdón, de que quede, digamos, aunque vaya por la vía familiar, que quede el registro en el caso de que quiera acceder a un cargo público, por ejemplo? Tendría que la vía familiar aperturar en su normativa que también esto vaya al CIPAS, todos los registros de violencia vayan al CIPAS. No habría incutación formal, ¿no? Cuando el vía familiar no habría incutación formal. No habría, la vía familiar, como era la 1674, el proceso era el siguiente, y era tan sencillo, la víctima con o sin prueba podía presentar su denuncia, el juez le llamaba audiencia, ni siquiera pedía la respuesta de él, le notificaba la denuncia y él tenía que presentarse en esa audiencia y ese día de la audiencia con o sin abogado presentaban testigos, fotos, lo que sea. Y aunque, y esto digo en el 1% de los casos, aunque no haya sido un hecho grave de violencia, igual la juez decía, sepárense. Esta era una prevención primaria, porque si ya había un destello de violencia, la juez lo que decía, sepárense, dense garantías. O no también, no lo hacía, hermana. Utilizaba un brazo moral patriarcal. Había también varias observaciones que hemos tenido, pero se podía hacer en un solo momento. Ahora, esta nueva ley también, esta ley de 1674 habría que reformarla, reformularla para la situación actual y poder contrastar y engranar con la 348. Y que aquí también con esa resolución que emitía la juez en primera instancia, porque sí, obviamente ellos apelaban, en esta resolución en primera instancia que se daba en el primer día de la audiencia, esto ya servía para que se inscriba al CIPASE y tenga su antecedente por violencia. El principio es el siguiente, es decir, no queremos nosotras el retroceso político entre 348 y 1674. No queremos ese retroceso político. Pero toda nuestra metodología, has traído tu libro, hermana? Porque nosotras hemos sacado, nosotras, o sea, Paola ha escrito un libro sobre la metodología del enfoque feminista, que reside y descansa sobre el poder de cada mujer de conocer su caso, de manejar su caso y de decidir sobre su caso. Nosotras trabajamos así. Entonces, simplemente es adicionar a la 348 una doble vía que la mujer decide, que la mujer decide. Eso es lo principal, que ella decida, no restituir la 1674 y que nos digan, bueno, aquí lo que estamos haciendo es retroceder. Nuestra idea no es para nada eso. Y el origen de esta doble vía es nuestra autoría. Quien ha venido ayer es un copión, una copión o ustedes alguien que se están inventando. Porque esa es una cosa con la que hemos enarbolado desde hace mucho tiempo. Y nosotras hemos convertido el divorcio que viabiliza a la compañera en nuestra otra vía. Hay mujeres que vienen con casos de violencia y nosotras tramitamos en realidad del divorcio porque el caso penal vía 348 no nos sirve para nada. Y el problema es el de las mujeres más pobres. Aquí las que no están accediendo a justicia son las mujeres rurales y las mujeres más pobres. Así que la 348 ha terminado siendo una ley clasista y racista. Y eso es grave. Eso hay que restituir. Y también, Claudia, es importante señalar que si ponemos días de impedimento como límite, estaríamos deslegitimando ese poder de decisión que tienen que tener las mujeres. Aunque sea un día de impedimento, quieren seguir la vía penal adelante. Aunque tengan 15 días de impedimento, si ellas no quieren seguir y quieren algo rápido y concreto, adelante. Y es lo que dice la doctora también de que toda violencia es grave. Es grave, exacto. Aunque sea violencia psicológica, porque está tipificada en el artículo 7, violencia psicológica. ¿Quieres seguir un proceso penal? Adelante. Ahora, respecto a los baremos que establecen el IDIF, también hemos hecho una propuesta que ya la 1173 la ha modificado, pero también que hay que hacer seguimiento y control, porque los médicos forenses alivian al berrío prácticamente, denotan días de impedimento y claramente ahí observamos nosotros una gran diferencia. Cuando la mujer va a denunciar con el ojo morado, con hematomas, verdes, moretes graves, le dan cuatro días de impedimento. Y cuando el hombre va, porque sabe también que puede acceder a la ley 348 y tiene un rasguño, le dan siete días. Entonces, ¿cuál es el criterio de evaluación? También lo hemos mencionado, lo ha tratado de modificar la 1173, pero solo en teoría. Hay que también llegar a la práctica para hacer el control y seguimiento al respecto. La otra propuesta, y esta propuesta va encaminada a la recomendación realizada al Estado boliviano por el Mesec, en cuanto a la legítima defensa, reformular la legítima defensa en hechos de violencia. Cuando una mujer, para salvar su vida, ve como única opción en el atacar a su agresor. Y en la mayoría de las veces, este agresor muere. Tenemos casos y ha llegado a nuestra oficina incluso una solicitud del Ministerio de Gobierno de que atendamos también estos casos y veamos, ya que muchas mujeres están hoy en día en la cárcel porque querían salvar su vida y la de sus hijos. Se les ha juzgado con la misma mentalidad de cualquier delito común, podría decirse. Pero el Mesevi ha recomendado a Bolivia que para juzgar estos delitos de legítima defensa, se aplique pues la perspectiva de género. Y en este entendido decimos que esta perspectiva de género debe ser aplicada tomando en cuenta estas desigualdades históricas de poder entre hombre y mujer. No es lo mismo que una mujer estando en una situación de violencia, no un día concreto, no un día determinado, sino el último día de toda esa escalada, de toda esa relación de violencia cíclica, el último día ya se vea sin ninguna salida y sepa que ese día va a morir. No es lo mismo juzgar a una persona que ha sido víctima de un robo y para defenderse alza una pistola y mata a su agresor. No es lo mismo. No es lo mismo que una mujer, sabiendo toda esa vida de violencia que ha sufrido, se siente ella inferior, se siente débil frente a su agresor, agarra cualquier cosa. No puede ella en ese momento ponerse a pensar, si voy a atacar con un cuchillo y él me está dando con piedra, no va a haber esta proporcionalidad y mejor agarraré una piedra, me diré que sea del mismo tamaño. No es lo mismo. Él ya tendría el derecho de defenderse con lo que pueda, porque pasa. Es así, en ese momento en que su vida ya está en peligro o la de sus hijos, no mide. No mide con qué se va a defender, ver lo único, poder salvar su vida. Hemos tenido el año 2019, 2018, un caso de una mujer en una comunidad rural, muy alejada, que ha despertado y veía a su marido violando a su hija. La ley le ordenaba a ella que ante ese hecho vaya, denuncie, traiga un policía. Mientras tanto, él la seguía violando. ¿Qué es lo que ha hecho ella? O sea, ese momento no ha pensado. Ha agarrado lo primero que tenía y eran los cordones de zapatos, que seguramente estaban lavados, qué sé yo, y lo ha ahorcado. Él ha entrado a la cárcel por defender a su hija, víctima de violación. Afortunadamente, hemos luchado porque esta mujer no cumpla una sentencia así de larga, ni esté con medidas cautelares. Hubiera estado cadena perpetua, porque no tenía defensa pública, porque hablaba solamente a Imara, porque era de Pucarani, porque la comunidad la denunció para que ella no sea mal ejemplo, porque tuvimos que hacer un caso mediático. ¿Y dónde estaban las Bartolinas? Sebándole al Evo. Es que eso hay que decir. Eso hay que decir. ¿Dónde estaban las Bartolinas para esa mujer Aymara? Porque la comunidad la ha denunciado a ella, ni siquiera la familia del agresor, toda la comunidad. Y la amenazó con quitarle las tierras también. Porque sabían, y en la comunidad se sabe que una mujer tiene un rango, creo que es de ciudadana de segunda categoría. Siempre los derechos de su agresor o de los hombres están por encima de sus derechos. Por eso decimos que, y creemos necesario, imprescindible que se modifique y se incluya esta legítima defensa como una atenuante especial para mujeres en situación de violencia. Y que se aplique pues lo que dice en el parágrafo segundo de la legítima defensa también debería ser impune si esto se demuestra, que ella ese día iba a morir y ha tenido que decidir entre su vida y la de su agresor. La otra propuesta, y esto va muy a propósito de la página 17, es ahora la que estoy pasando, que es en cuanto a los plazos procesales. Se ha hablado muchas veces y hasta ahora se siguen quejando la sociedad en general de la retardación de justicia, que no se cumplen plazos procesales, que los procesos tardan años. La 1173 ha modificado esto, pero lastimosamente ha modificado solo para los agresores, les ha beneficiado solo a los agresores. Más en delitos de feminicidio, violación, abuso sexual. ¿Por qué? Porque la 1173 dice solo seis meses pueden estar en calidad de detenidos preventivos y luego el juez tiene que ordenar que salga. ¿Qué pasa cuando un feminicida pasa los seis meses y ya hay casos, ya hay quejas, hay muchas quejas de madres, de hijas muertas, que han visto salir a los agresores por la puerta grande sin poder hacer nada? Porque la ley les protege su presunción de inocencia frente a todo. Y estos feminicidas, violadores, se han escapado. ¿Esta familia víctima de violencia acaso tiene dinero para después de llevar un proceso que aunque tenga un abogado ya gratuito que le otorga el Estado o viene a nuestra oficina que no le cobramos nada? Hay otros gastos, infinidad de gastos. ¿Acaso ella también tendría que gastar para recapturarlo, para buscarlo? ¿Por qué siempre la ley va a proteger al agresor y no a la víctima? En este caso consideramos importante que a propósito también se cambie esto de que para feminicidios no tendría que haber los seis meses, para delitos sexuales no tendría que haber los seis meses. Porque hemos tenido casos que incluso las jueces, jueces han tenido que negar cesaciones antes de la 1173 para evitar que el agresor salga y mate a la víctima. Porque estando en la cárcel seguía amenazando. Y hemos tenido casos muy extremos en que los audios hemos llevado ante el juez lo que desde la cárcel él seguía llamando para amenazar. Hemos salvado vidas con medidas cautelares. Y ahora la 1173 nos quita esa única arma, esa única herramienta. Y ahora tratándose de sentencias. Obviamente cuando una sentencia en primera instancia resuelve que es culpable un feminicida, culpable un violador, con las medidas cautelares y con la 1173 igual él puede salir, aunque ya haya una sentencia de primera instancia. ¿Qué pasa? sale porque dice su presunción de inocencia hasta que no se ejecutó y esta sentencia va a valer por sobre todo. Sale y apela. La apelación, a pesar que la ley dice tantos días para remitir, tantos días para poner en conocimiento de la parte, tantos días, 10 días para la audiencia, 20 días y demás, nunca se cumple. La apelación va y las salas penales esperan a sorteo. Ahí va mes, dos mes, tres mes. En seis meses se lleva a cabo la audiencia. Y si le va mal apela a casación y azúcar. Ahí sí que no sabemos cuánto tiempo va a estar. Y mientras tanto el agresor libre, la víctima tiene que estar correteando para su apelación de él. Y si vuelve en algunos años esa sentencia ejecutoria del agresor, ya no está, ya se fue. Impunidad. Nuestra propuesta, que tal vez sería cortar plazos, pero en la realidad no se va a cumplir. Nuestra propuesta es como así se ha creado juzgados para estos delitos de violencia. Se creen pues salas penales exclusivamente y en Sucre también tribunales exclusivos para estas apelaciones de feminicidios y delitos contra las mujeres. ¿Para qué? Para que por lo menos se garantice el cumplimiento de estos plazos. Tres días, 10 días, 20 días, tal vez en un mes con estas salas especiales, porque en Sucre ya hay una sala especial que resuelve casos y apelaciones de delitos contra las mujeres. Estas salas especiales resuelvan las violencias y feminicidios en los plazos establecidos. Esa es nuestra propuesta para esta nueva ley 348. Es importante entender estas propuestas compañeras porque es bien claro, les reitero nuevamente, la impunidad reproduce impunidad y la justicia reproduce justicia. Entonces, si vamos a encontrar para mujeres en situación de feminicidio, abuso sexual y violaciones justicia, eso se va a reproducir y es importante tomarlo en cuenta. Otra de las propuestas adicionales que tenemos es la creación de un servicio multidisciplinario. Se refiere a la propuesta 4 en la página 19. Se ha dado con la 348 mucha competencia a la policía. Uno de los aparatos más represores, uno de los aparatos más corruptos además, a nivel de toda instancia. Y en los hechos de violencia contra las mujeres es prácticamente someterlas a una situación de revictimización constante. Los investigadores a cargo de los casos de violencia no tienen la formación necesaria, no tienen la capacitación necesaria, a pesar de que la ley dice, pero no se cumple. Y constantemente ellos mismos ven que no pueden sacar dinero, como es costumbre de la policía en todo lado, entonces piden su cambio. Y ni siquiera hacen un informe de los primeros hechos de investigación en los casos de violencia y ya están pidiendo su cambio. El cambiar de investigador en un hecho de violencia a una mujer, además de los términos que tiene en las etapas que se sigue con la 348, tiene que esperar otros tres meses, cinco meses, a veces seis meses más hasta que le designen un nuevo investigador. Entonces por eso consideramos que es necesario esta creación de este servicio para las mujeres en situación de violencia y que sean llamados profesionales, mujeres, varones, no necesariamente con formación policial, sino que sea algo civil, en casos de violencia familiar y extrafamiliar, en situación de violencia contra las mujeres, sí. Ahora, en los casos evidentemente ya penales, netamente penales, feminicidios, abusos sexuales, violaciones, sí, es necesario que haya evidentemente la intervención de la FELIC-CDE, pero que sea realmente que se certifique que sean profesionales calificados con enfoque de género, porque si no, igual vamos a recaer en lo mismo que está tropezando actualmente la ley 348. Para esta conformación de este servicio es necesario el llamado a profesionales en el área social o afines a la misma, que estamos convencidas de que pueden tener mejores resultados que lo que ahora hace la FELIC-CDE, porque no se olviden que la FELIC-CDE es un poco más que el botín más relegado dentro del aparato de la policía. Los policías castigados, los sancionados, los que han cometido algo, son destinados aquí a la FELIC-CDE, porque los que tienen muñeca, poder y demás se van a otros servicios, a otros sectores, donde obviamente sacan más dinero. La idea de esta propuesta es retomar el antecedente que ha sucedido con el CEGIP. El servicio de registro de identificación era policial, era malo, era retardatario, era corrupto. Entonces, estamos hablando de que la policía traiga los recintos, el presupuesto, porque todos esos funcionarios están pagados por el pueblo. No están pagados quién sabe por qué. Entonces, es lo mismo. Es decir, igualito que se hizo con identificación, convertir en servicio civil lo que es ese servicio policiaco. La otra propuesta va a encaminar, está en la página 19, a que similar a lo que tenía la ley 1674, la 348 tenga pues su ruta crítica para víctimas. La 1173 y la 348 ha señalado que sí, las instancias, fiscalía, juzgados, policía, slims, tienen que tener una ruta crítica de atención a víctimas. Pero esas rutas críticas se las guardan, no ponen en conocimiento de la víctima. Es decir, que la víctima, tomando en cuenta que el proceso penal es tan largo y complicado, está perdida. Y si no tiene un protocolo que le diga en la misma ley, esto tarda, luego de la imputación viene esto, porque algunas señoras cuando le digan la audiencia de medidas cautelares piensan ya, qué bien hoy día se resuelve, no es así. Yo les tengo que explicar, no es el final, es el comienzo reciente, tenemos seis meses más. Es importante que la 348 tenga su ruta crítica dirigida a víctimas, no a protocolos de atención institucional, ellos ya los tienen. La víctima necesita su ruta crítica. La otra propuesta, y esta también ha sido una crítica que hemos hecho conocer con la 348 en la 1173, se ha querido modificar un poco, pero en la práctica es de imposible cumplimiento. En la página 20, se refiere a la homologación de medidas de protección tratándose de la asistencia familiar. ¿Qué dice la 348 en su artículo 35 y la 1173? El fiscal va a emitir medidas de protección incluida la asistencia familiar para la víctima y para sus hijos. Pasa. Hacen algunas veces esto los fiscales, emiten medidas de protección. Dice la ley, lo va a homologar el juez de la causa, o sea, el juez cautelar. Pasa. Puede ser que homologue el juez cautelar, pero si este agresor no cumple la asistencia, ¿quién le exige? ¿Quién le comina a cumplir? El juez cautelar no tiene facultades coercitivas como tiene el juez de familia para hacer liquidaciones de asistencia familiar y ante el incumplimiento emitir mandamiento de apremio. No tiene. Ha tratado de hacerse, pero para el momento del incumplimiento el juez no tiene. La 1173 que ha dicho que inmediatamente va a ser puesto en conocimiento al juez de familia, pero ha quedado un vacío ahí tan grande que cuando el fiscal manda esas medidas de protección al juez familiar, bueno, a través de la víctima, ¿no? Manda para que el juez familiar homologue, el juez no homologa. ¿Por qué? Porque dice la 603, que es el código de las familias, los jueces no homologan medidas de protección, homologan acuerdos transaccionales entre partes. Y ahí quedamos en lo mismo, que la mujer tiene que hacer un otro proceso ante el juez de familia, de asistencia familiar, porque esas medidas de protección no hay quien las haga cumplir, no tiene el poder coercitivo el juez cautelar. Nuestra propuesta es que en la ley se establezca así claramente que el fiscal va a emitir medidas de protección, que estas asistencias familiares incluidas, o solamente una única medida de protección, aparte sean las otras homologadas por el juez de familia, pero que esta medida de protección que sea emitida con asistencia familiar firme en ambas partes y así se pueda homologar ante el juez de familia. Hoy en día los mismos fiscales llaman a audiencia de verificación de cumplimiento de medidas de protección para no llamar a audiencias de conciliación, porque el artículo 46 de la 348 dice que no existe, prohíbe la conciliación. Pero, ¿por qué no llamar a una audiencia y decir voy a emitir medidas de conciliación, veremos qué monto de asistencia se va a otorgar a esta víctima? ¿Firman ambos? Esto sí se homologa rápido al juez de familia. Esta es nuestra propuesta. Bueno, respecto a la última, es referida a las garantías de manera inmediata sin necesidad de iniciar proceso penal. Antes de la promulgación de la ley 348, mujeres en situación de violencia en la vía familiar o en la vía extra familiar, podían solicitar con solo un memorial con requerimiento fiscal o con requerimiento judicial garantías a su favor. Cualquier juez podía dar eso, el juez de familia, el juez civil inclusive. Y en los fiscales igual, cualquier fiscal a sola solicitud con un memorial se podía dar. Tal persona, tal sujeto está pidiendo garantías, entonces se oficie a la FELC-CV para que se plasme y ejecute las garantías a su favor. Porque además hacíamos un breve relato del hecho de violencia por el cual estaba siendo víctima la mujer, la compañera. Entonces presentábamos el memorial, teníamos la respuesta del fiscal o del juez, nos daban paso, inmediatamente íbamos a la FELC-CV y se suscribía en conciliación ciudadana a las garantías. Sin embargo, este trámite corto, este trámite sencillo y concreto se ha anulado con la promulgación de la 348. Ya los fiscales y jueces ya no querían dar pie, digamos, a la solicitud directa de garantías porque decían, la ley 348 señala que cualquier hecho de violencia sí o sí tiene que ser denunciado por la vía correspondiente. Entonces ahí se ha cortado esa posibilidad. Entonces consideramos importante y necesario que las mujeres, como son dueñas de su caso, deciden ellas por qué vía seguir. Así también otras dicen, no quiero yo ningún proceso, no quiero nada, solamente quiero garantías. Y la posibilidad de acceder a esto, porque evidentemente la referencia de la policía, entre comillas, como una instancia que otorga actas de garantías, tiene que estar presente. Entonces por eso es importante incluir también en la 348 esta posibilidad. Y acotando en esta parte, perdón María, esto pasa mayormente en los noviazgos, cuando ya empieza esos primeros momentos de violencia, algunas jóvenes quieren, no me quiero alejar, pero él no me quiere dejar, ya garantías. Y ahí acaso no se podría evitar toda la vida de violencia que luego va a tener, esta prevención primaria, intervención primaria de la policía. Aquí se puede evitar muchos feminicidios futuros. Por eso es necesario que esta jovencita, esta señora, no sé, esta mujer, pueda pedir sus garantías, se le da, el hombre se asusta y puede ser que se aleje. Dice Ministra, ¿cómo ve? Lo que le estamos presentando es una propuesta, para la gente que nos está escuchando, es una propuesta escrita, es una propuesta detallada, no es simplemente un número de quejas, como ustedes han dicho en su actito de ayer, cualquiera que nos mande un mail, no vamos a permitir que se nos subestime así. No es una revolución feminista lo que le estamos proponiendo, porque eso se hace desde la calle. Le estamos pidiendo y exigiendo al Estado boliviano que corrija sus propios errores, porque el Estado boliviano está garantizando la impunidad. Entonces, Viceministra, si el movimiento al socialismo está teniendo una nueva oportunidad histórica, no es porque lo han hecho bien. Y aquí esta señora que ha sido ministra lo sabe, lo han hecho muy mal, pero ante el fascismo no había alternativa. Entonces, ustedes están rindiendo un examen ante la historia muy, muy grave, Viceministra, y le pido que tengan conciencia de eso. No es que tienen todas con ustedes. Esta propuesta es sencilla, útil, efectiva, detallada, profesional, y gratuita. Le estamos haciendo un acto de beneficencia a usted, a su gobierno, a su ministerio. Le pedimos, quisiéramos escucharla, escucharla también a la técnica que la acompaña, y le pedimos que no nos plagien, que nos citen, y queremos saber, primero su impresión, y segundo, cuál es el cronograma, porque no queremos dejar esto en un buzón como en una caja negra, donde haya gracias y vaya esto al basurero, como lo han hecho muchas veces en el gobierno en la anterior gestión. Queremos saber dónde va a ir nuestra propuesta, quiénes van a evaluar, cuáles son los siguientes pasos, o si en realidad hemos dejado de atender, usted pase por nuestra oficina. Todas las mañanas hay colas. Ese es el verdadero ministerio de la justicia para las mujeres, la Casa de Mujeres Creando. Entonces, díganos si hemos perdido nuestro tiempo o si no hemos perdido nuestro tiempo. Por favor, tienen la palabra, compañera. Bueno, realmente me parece una propuesta sumamente interesante, porque viene de la práctica, de la experiencia. Yo pienso que se sabe mucho del trabajo en la realidad de mujeres en busca de justicia y de mujeres creando para defender los derechos de las mujeres en situación de violencia. Valoramos mucho la entrega de la propuesta, valoramos mucho el contenido de la propuesta. Como ustedes saben, el cronograma que tenemos es que hasta mediados de febrero el Ministerio de Justicia debe tener una propuesta de ley para entregar a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley modificatoria de la 348. Y lo que se ha fijado es un plazo hasta el 15 de enero para recoger propuestas de la sociedad civil. Entonces, tenemos hasta esa fecha para recoger propuestas y luego lo que va a haber es un proceso de sistematización y de elaboración de la propuesta de ley modificatoria. Por supuesto que todos los puntos que nos han hecho conocer ahora van a ser tomados en cuenta y agradecemos la preocupación que han tenido ustedes para reunirse con la viceministra, para reunirse con el viceministerio de Igualdad de Oportunidades y vamos a tomar muy en cuenta las propuestas que han hecho. Bueno, de igual manera quiero agradecer y yo creo que no hemos perdido el tiempo ni ustedes ni yo, nos estamos nutriendo de muchos conocimientos. Muchas veces las leyes se realizan con esa con esa percepción de cambiar muchas cosas, sin embargo, al pasar del tiempo no siempre tienen efectividad, la población es dinámica y también nos permite aprender de esos vacíos o de esas contradicciones o esas dificultades que ustedes le han vivido en carne propia y acompañando a muchas mujeres. Nos nutre a nosotros, nos nutre de manera muy amplia, sin embargo, nosotros hemos abierto este proceso de que la sociedad civil esté en universidades, instituciones, como lo es también su organización de mujeres creando, estamos abiertas a recibirles nosotros, todas las propuestas que tienen, como lo dijo la directora, también eso se va a sistematizar. Lamentablemente tenemos un corto tiempo de 60 días que nos ha emitido el decreto supremo para tener un anteproyecto y por supuesto también están todas invitadas a debatir este proceso. Nosotros no queremos que esta ley salga de un escritorio, sino nos estamos nutriendo de diferentes ideas, de diferentes experiencias que vienen desde la sociedad civil. Y la sociedad civil no solo son ONGs, no solo son organizaciones quizás sociales, sino son todos en su conjunto. Están instituciones públicas, están movimientos sociales, están también las compañeras Bartolinas, están también ustedes que hacen de cerca el acompañamiento. Y creo que nosotros tenemos ese desafío y más bien esa corresponsabilidad de realizar un anteproyecto que cumpla las expectativas de la población. Entonces, yo les agradezco por su tiempo y otra vez más, mediante su difusión, que es muy amplia también, convocamos a toda la población a que vayamos identificando estos vacíos. A pesar que ya se tiene un panorama general, no solo de ahora, sino que esto ya ha ido surgiendo hace años. Y por diferentes instituciones, por diferentes colectivos, así como también si bien se ha visibilizado de manera amplia su propuesta, también otros lo harán conocer. Y de la misma forma que nosotros creemos que esto sea ampliamente participativo, para no tener otros errores. Hermana, las de las mujeres vienen a pedirnos casos, para tener algo que decir. Así es la verdad de las cosas. Yo le voy a pedir dos cositas. Una, que por favor, cuando...